El reencuentro más esperado de todos, después de todos los rumores, era el de Borja y Ana, que primero el programa nos hizo creer que la pareja no estaba junta, y es que Borja llegaba primero y se sentaba junto a Sandra Barneda para recordar lo vivido en la isla, mientras Ana veía desde una sala todas las imágenes, porque el bombazo estaba por venir. Una Ana completamente embarazada de 7 meses y con un vestido de transparencias llegaba para dejar en shock a Sandra Barneda. Pero y eso no es fake, ¿no? Decía Sandra mientras Ana le decía que era sorpresa, preguntándose qué es lo que había ocurrido, porque si han pasado 8 meses y ella ya tiene tanta barriga, ¿cómo pasó todo? Ana decía que cree que fue al día siguiente de salir o esa misma noche, cuando la pareja se reencontró y tuvieron su noche de pasión, desvelaron que esperaban un niño y que el nombre casualmente era un nombre italiano, que se llamaría Luca. Cuando los tentadores tuvieron la oportunidad de juntarse con Ana y Borja, Napoli también se alegró mucho de ver a Ana, completamente sorprendido de verla tan embarazada. Se produjo un momento muy divertido en el que Sandra Barneda colapsó, y es que cuando le preguntaron por el nombre del bebé a Napoli, confesaba que en la isla había coincidido con Ana, pero su forma de decirlo hizo a Sandra Barneda colapsar y creer que estaba diciendo otra cosa. Si es niña, era Mía. Estas palabras hicieron a Sandra entender que si el bebé era niña podría ser de Napoli, pero no, lo que quería decir Napoli es que tanto él como Ana habían elegido como nombre el nombre de Mía. Lo más curioso de todo es que fue Borja quien eligió el nombre en italiano para su bebé. Napoli se queda con un buen recuerdo de Ana, completamente ilusionado de verla aunque sea con su novio y embarazada, admitiendo que pasará mucho tiempo hasta que tenga una pareja después de la isla. En el reencuentro también salió a la luz que Napoli tuvo algo con la tentadora de Borja, y es que parece ser que el tentador y Borja coinciden en gustos, ya que ambos se liaron con Naomi, no llegó a tener esa conexión con Ana, pero por poco, y se lió con su tentadora. Dinos qué opinas sobre el bombazo de esta edición, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.